Elegir a un impresentable en la Defensoría del Pueblo y el día de ayer blindar asquerosamente a los niños involucrados en actos de corrupción con el ex gobierno de Pedro Castillo, una vergüenza y denigran justamente la institución muy importante como es el Congreso de la República con este tipo de comportamiento. Vamos nosotros a seguir hablando de esto con un enlace con Richard Arce, ex congresista de la República. Bienvenido, señor Arce, a Exitosa. Marina, buenas tardes. Un gusto, como siempre, poder dialogar a través de Exitosa al país y expresar nuestra profunda indignación por lo que viene aconteciendo en el Congreso de la República. Esperábamos que no iban a caer tan bajo, pero cada día van cayendo más de lo que podríamos nosotros imaginarnos. Elegir a un impresentable en la Defensoría del Pueblo y el día de ayer blindar asquerosamente a los niños involucrados en actos de corrupción con el ex gobierno de Pedro Castillo. Una vergüenza y denigran justamente la institución muy importante como es el Congreso de la República con este tipo de comportamiento. Pero yo no sé si acaba de escuchar a Américo Gonza, que también está encauzado, señalado por la Fiscalía como uno de los niños, pero él piensa que todo está bien, que hay que darle el beneficio de la duda, de que es un excelente abogado José Gutiérrez, de que él está preparadísimo para ese cargo. Karina, si en este momento capturaríamos a una banda y les empezamos a interrogar si fuéramos policías, evidentemente que los miembros de la banda van a buscarte un sinfín de argumentos irreales para defender, inclusive para justificar sus acciones. Entonces, estamos hablando de gente que tiene un contubernio evidente para justamente buscar impunidad. Hay cuestiones objetivas respecto a la Defensoría del Pueblo. Primero, es una institución determinante en la defensa de los derechos de todas y todos los peruanos. Frente justamente al abuso que pueden cometer nuestras autoridades. En otras palabras, una especie de abogado del pueblo, como su nombre lo indica Defensoría del Pueblo, donde tienen que actuar y para ello se requiere un perfil mínimo. Basta revisar los anteriores defensores del pueblo que hemos tenido desde Silva Santisteban, gente con formación en derechos humanos, con experiencia profesional. Y ves el currículo de José Gutiérrez, la única experiencia es haber sido congresista y haber sido, púlpame el término, pero hay que decirlo como corresponde, un felpudo de Nadine Heredia. A lo único que se dedicaba durante esos cinco años en el Congreso de la República era defender lo indefendible a las agendas de Nadine. Y el día de hoy, el Congreso de la República, con el apoyo del fujimorismo y de otras bancadas que curiosamente también, vaya casualidades de la vida, todos tienen procesos judiciales bastante comprometedores con la justicia. Y ahí viene el kit del asunto, güey, porque vamos a destapar la olla de gríos. Acá, la Defensoría del Pueblo es muy importante porque el defensor del pueblo preside la comisión de nombramiento de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Y qué es la Junta Nacional de Justicia? Es el espacio donde se nombra a jueces y fiscales. Es el espacio donde se sanciona a jueces y fiscales. Es el espacio donde se remueve a jueces y fiscales. La jugada está más que evidente, pues. Quieren tener un espacio de poder para generar presión frente a sus procesos judiciales que tienen en marcha. La propia Keiko Fujimori, Vladimir Cerro. Fíjate quiénes votaron a Acción Popular, los niños que ayer fueron blindados. Ellos se habrán salvado el día de hoy, pero va a venir otro Congreso que les va a levantar su inmunidad a estos sinvergüenzas. Entonces, cuando van a ir a afrontar a la justicia, en ese momento van a requerir del apoyo. Entonces, favorcito con favorcito se pagan, güey, ¿no? El toma y daca. Y de la misma manera, ¿quién más ha votado? Podemos. ¿Quién es Podemos? Luna Galvez. Los gángster de la política, ¿no? Como dice la Fiscalía en la investigación, que inclusive han estado purgando prisión. O sea, todo lo más turbio del Congreso de la República ha avalado el nombramiento de un personaje que la única característica que ha tenido es de ser un servil a los intereses en ese momento del poder, como era el caso de Nadine Heredia. ¿Tú crees que ha cambiado de personalidad este sujeto? Realmente una vergüenza y están denigrando justamente la institucionalidad que significa la Defensoría del Pueblo. Y no se puede hacer ya nada porque habían tres reconsideraciones. Yo ayer, de verdad, en toda esta vorágine, ¿no? No entendí si se estaban viendo las tres o se vio una reconsideración. ¿Se pueden seguir presentando reconsideraciones o ya no? Ya está cerrado, sacramentado y nos tenemos que... Y tenemos que asumir lo que hace este Congreso que ya va, creo que, menos cero en la aprobación. Mira, en realidad fue una jugada perversa de Williams. Williams convocó para la votación como corresponde. Ojo, no estamos discutiendo la constitucionalidad que tiene el Congreso de la República para elegir a un Defensor del Pueblo, pero hay un procedimiento. Lo concreto es que Williams avaló la votación, lograron los ochenta y... Son ochenta y ocho votos, requerían ochenta y siete para poder nombrar. O sea, por un votito fue que lograron la votación. Por eso, cuando le preguntan a los accionpopulistas como Mari Carmen Alba o al otro que lo golpearon en Arequipa, el otro decía, no había, no sabía, se hacían los tontos. Al final, ellos sabían claramente que con sus votos iba a lograr esa mayoría para lograr la nominación. Lo concreto es que estos personajes que han avalado la votación, en el caso de Williams, él perversamente ha aprovechado para levantar la sesión. Exitosa. ¿Por qué levanta la sesión inmediatamente después de la votación? Para evitar que se presente algún documento de reconsideración de los votos, porque eso está establecido en el reglamento. Antes que se levante la sesión parlamentaria, se tiene que presentar la reconsideración. Entonces, como ya se había levantado la sesión, ya no se podía presentar. El día de ayer han insistido y han hecho la votación, pero ni siquiera han tenido más de 30, 35 votos a favor para reconsiderar. No han llegado a los 66. Entonces, definitivamente esta situación es simplemente una componenda que planificaron y que está consumada, y el día de hoy a las 5 de la tarde va a juramentar de manera ilegal. Y te digo ilegal, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay una resolución del Poder Judicial que está cuestionando el procedimiento, este direccionamiento que ha habido de parte del Congreso de la República para elegir al defensor del pueblo. Entonces, por la vía penal se podría hacer algo, ¿no? Porque en realidad no se puede permitir que simplemente por componendas políticas se nos imponga una persona que, por más que hayan congresistas que digan que sí cuadra con el perfil, a todas luces no cuadra con el perfil. Yo le decía a Américo Gonza que solamente compare el CV de Jorge Santi Esteban de Noriega y él me respondió, ¿qué hizo Jorge Santi Esteban de Noriega? A ver, ¿qué hizo? Entonces, si no sabe qué hizo Jorge Santi Esteban de Noriega, estamos hablando con la pared, pues, ¿no? Lamentablemente estos personajes están jugando en función de sus intereses mezquinos. El país les importa un comino, porque, discúlpame, Karina, en este momento hay cantidad de profesionales que se presentan a un cargo público y tienen que seguir un concurso exigente. Exámenes, entrevistas, tienen que revisar el currículo, que tengan título profesional, porque eso es una exigencia para los cargos solamente de coordinación, ni que ni imaginarse dirección. O sea, ahí te van a exigir títulos, sí o sí. Sí, este señor solo tiene bachiller. Lo segundo, te exigen maestrías y te exigen que tengas especialización y experiencia laboral. ¿Qué experiencia en derechos humanos? ¿Qué experiencia laboral tiene este señor? ¿Qué experiencia, sí? ¿Qué experiencia? Y es defensor del pueblo, una institución que está en las veinticuatro regiones del país. Que en un momento grave, con una conflictividad social, el defensor del pueblo es determinante. Y en eso hay que reconocer a la señora Rebollar, porque ha estado actuando de manera objetiva. Yo sé que muchos sectores han salido a cuestionarla, pero ella ha actuado con mucha responsabilidad. Yo entiendo que por eso es que hay varios sectores en el Congreso que están buscando un defensor del pueblo afín a sus intereses. Uno que sea un servil, ¿no? En otras palabras, disfrutando del término, un chupamedias, pues, es lo que están buscando. Porque ese es el perfil que tiene este señor, si es que lo llamamos señora, este José Gutiérrez, porque no tiene mayor antecedente. Vaya a ver lo que ha hecho en Huánuco, cuando era consejero o en su labor profesional que dice que hace labor de abogado, de litigar. Tiene cantidad de denuncias, sin tiene antecedentes, y la fiscalía lo menciona en los procesos que está en marcha, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la probidad? Sí, en Huánuco lo tienen en el más bajo de los niveles, de verdad. Porque acá hemos entrevistado a exgobernadores regionales y lo tienen en una pésima imagen. Pero, bueno, estamos viendo la foto de la República, donde queda clarísimo que se han reunido con el fujimorismo. Ya usted nos ha explicado por qué. Ahora, pasemos al otro tema, ¿no? Que es el blindaje a los niños. Yo decía que es bien difícil, que es bien difícil que los propios otorongos se coman entre ellos, ¿no? Porque hay como 57 que están investigados por el tema de los niños. Hay presunción, ¿no? Pero yo estaba entrevistando a Elvis Vergara, y Elvis Vergara dijo una inexactitud. Quiero que usted me lo confirme, porque él me decía más o menos que yo estaba desinformando. Él decía que ya se había cortado la inmunidad parlamentaria. Pero yo había leído las declaraciones de Alejandro Rospigliosi, especialista en asuntos parlamentarios, y él habla de un blindaje que implica la impunidad absoluta en el caso de los niños, porque estos hechos no los va a poder investigar la Fiscal de la Nación, porque son cometidos, delitos cometidos, dentro del ejercicio de la función parlamentaria. Por eso es que va a acusaciones constitucionales. Ella está pidiendo con esta denuncia que se le acuse constitucionalmente para él, para ella poder avanzar en sus investigaciones. Se le está cortando el poder seguir ejerciendo su trabajo, ¿o no? Karina, Elvis Vergara, como ya lo conocemos, sus antecedentes lo condenan. Lo que él está haciendo es simplemente está pretendiendo engañar a la opinión pública. Hay una cuestión objetiva que se llama inmunidad parlamentaria. ¿Que inmunidad genera impunidad? Por supuesto que sí. Que se ha ido tratando de promover leyes para que esta inmunidad no sea ya demasiado abusiva, porque recuerda bien, antes la inmunidad, por ejemplo, había inmunidad de arresto. Tú podías matar a alguien, tú podías atropellar a alguien, tú podías violar a alguien, y la policía no te podía capturar porque eras congresista. Y tenías que pasar por una sesión del pleno para que te habiliten, para que puedan detener, seguir tu proceso judicial. Ahora, diferenciemos. Ahí los delitos comunes, como los que te estoy describiendo, ahí ya hemos logrado un avance, que fue justamente cuando estuvimos en el Parlamento y logramos quitar esa inmunidad, y puede ser procesado por cualquier delito común, cualquier congresista. Pero todavía aún está vigente los delitos de función, Karina. ¿Y cuáles son los delitos de función? Los que han cometido, como menciona la Fiscalía, los niños, al haberse confabulado, ahí hay colusión, ahí habría hasta peculado porque han recibido plata para favorecer y direccionar proyectos de inversión, supuestamente a favor de sus regiones, cuando en realidad había una componenda ahí con el empresariado, con el gobierno de turno de Pedro Castillo, y por eso es que muy obedientes y muy comedidos iban a Palacio de Gobierno a cambio de sus votos. Esa es la tesis fiscal. Entonces, como ha sido un delito que se ha cometido en función, requieren del levantamiento de la inmunidad, y para eso se requiere una denuncia constitucional. Lo que ha hecho ayer el Congreso es algo grosero, es una vergüenza, con tantas evidencias, que la Fiscalía inclusive tiene carpetas comprometedoras, con colaboradores eficaces, con información inclusive de depósitos que se les ha pagado al gobierno para favorecer justamente los intereses de estos sinvergüenzas. Y ahí están los sentidos de los votos, cómo protegían a Juan Silva, a Heiner Alvarado y todos estos delincuentes que ya están con orden de prisión o si no están en cárcel. El día de ayer el Congreso lo que ha hecho es blindarlos y protegerlos, cobijarlos para que la Fiscalía y el Poder Judicial no los pueda investigar. Entonces, mientras dure este Congreso, no se puede hacer nada. Por eso es la indignación y la cólera que sentimos desde la ciudadanía. Pero esto no va a quedar impune, Karina. Que vayan cantando y que vayan festejando este triunfo pírrico. Porque no va a durar. El próximo Congreso les va a levantar la inmunidad y van a terminar en la cárcel estos sinvergüenzas. Y otro dato muy importante que todo el país sepa. Vamos a anotar el nombre de los congresistas que han votado en este blindaje. Porque recuerda bien, ayer quisieron hacer sesión reservada. Fíjate la sinvergüencería. Las sesiones reservadas solamente se dan en condiciones de exposición de la seguridad nacional del Estado. Si se trata un tema de seguridad de Estado, ahí sí corresponde una sesión reservada. Cuando se va a ventilar los chanchullos, los tinglados, las componedas, lo que trafican los congresistas, eso es de dominio público. Ahí está otra prueba que seguramente también se va a utilizar más adelante de cómo este Congreso se colude con sinvergüenzas, con corruptos. Y que no ha permitido el día de ayer de que se pueda investigar en la Fiscalía y se pueda esclarecer. El Congreso no va a juzgar. El Congreso no va a darles 10 años de cárcel. No. El Congreso lo único que hace es abrir la puerta para que la Fiscalía entre y pueda investigarlos a estos personajes que ya tuvieron allanamientos. que en el día de hoy ya estarían con prisión preventiva, pero por ser congresistas están libres de polvo y paja de los delitos que han cometido, que ahí está la información en las carpetas fiscales que los están comprometiendo. Por eso están felices, ahí está la imagen. Estaban más que felices y estaban festejando su triunfo. Y tranquilos, porque ya sabían. Muy bien. Ha quedado clarísimo y ha desmentido usted con la verdad de los hechos al congresista Elvis Vergara que indignadísimo quería mentir impunemente a nivel nacional. Muchas gracias al ex congresista que ha estado con nosotros, Richard Arce, de izquierda, pero que dice las cosas así claramente. Muchas gracias por estar aquí.